Vamos a hablar con el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finoquiaro, del tema Chubut y después algo de política. Bueno, el tema Chubut, Marcela dio los números, yo simplemente agregaría que el año pasado Chubut recibió por coparticipación 16.000 y algo de millones, no me acuerdo ahora bien preciso el número. Este año lleva ya a agosto recibido más de 15.000 con una proyección a 24.000. En segundo lugar, mueve la reflexión de que hoy hay dos docentes que no están. Es un hecho luctuoso, que tenemos que tener toda nuestra solidaridad, nuestro cariño hacia sus familiares, sus amigos. Y estas personas que tienen razón, las que estaban ahí, tenían razón las que fallecieron ayer, están peleando porque les paguen el salario. ¿De qué mes? Y yo creo que se les deben dos meses. Ya no es solamente el tema de la cláusula gatillo que mencionaba la gente, acá es un problema de falta de pago de salario. Sí, y además otra cuestión que hay que resaltar es que esto no es un conflicto docente. Esto es un conflicto en la provincia de Chubut, porque el gobernador Arcioni, para ganar su reelección, entre otras cosas, otorgó un aumento salarial que sabía que no iba a poder pagar. ¿Por qué digo que sabía? Yo tengo algunas negociaciones salariales encima, todos estos años, y hoy nosotros tenemos simuladores para calcular salarios. Entonces, imagínense cuando uno en la provincia de Buenos Aires está calculando cuánto impacta sobre 300.000 personas en diferentes rubros que tiene un recibo salarial, entonces uno tiene simuladores que van dando más o menos, con un grado de exactitud te diría de más o menos 3%, cuánto te va a costar un aumento. Bueno, yo te lo puedo pagar, esto no lo puedo pagar. Es decir, es imposible que no supiera que él no lo podía pagar. Pero además, dos cosas, Nicolás. Primero, hoy Arcioni faltó a la verdad, porque lo que dijo Marcela, yo lo tengo en la cabeza esas transferencias. El 10 de diciembre 500 millones, el 11 500 millones, el 12 100 millones y el 13 127 millones, que en nuestro caso es lo que aportó el Ministerio de Educación, es lo que quedaba del fonita hasta fin de año. Yo iba a traer, la verdad no la traje, pero yo tengo el certificado de la transferencia. Esas cosas no se pueden discutir. Y segundo, faltó su palabra, porque cuando nosotros, y por eso entra el Ministerio de Educación de la Nación, yo empiezo a hablar con Frigerio, y hablamos con Arcioni y con los gremios, Arcioni se comprometió a que ni bien llegaba este dinero, se pagaba en la totalidad de los salarios docentes y de auxiliares docentes adeudados. La totalidad. ¿Cuándo hizo esa promesa? Hará dos semanas, estuvo en el Ministerio conmigo firmando. Ahora, hay otro tema que tiene que ver con, y en relación a lo que usted dice, como de disonancias con respecto a lo que quizás se dice puertas adentro de una reunión institucional. Hay una pregunta que resulta casi imposible pensar que uno la haga, pero hay que hacerla. Se produce la renuncia a un Ministro de Educación en la provincia. ¿Quién está al mando de la educación hoy? No, la verdad que no lo sé. Yo creo que hay un Ministro, yo todavía no lo conozco, porque con este vértigo, y de hecho nosotros estuvimos negociando con el mismo Gobernador y con su Ministro de Economía. Pero también nos tiene que mover a otra reflexión, que es los valores que tenemos cuando gobernamos. ¿A qué me refiero con esto? Hoy, quien está pagando en Chubut es la gente. Es la gente, esa gente que está ahí haciendo un acampe, se le debe plata de su sueldo. Entonces, vieron que los valores son abstractos muchas veces. Uno dice, bueno, cuando nosotros decimos decir la verdad, bueno, no lo podemos pagar esto, sigamos negociando. Bueno, pero entonces va a haber conflicto. Bueno, pero yo no puedo pagarlo. Y si lo puedo pagar, lo pago con mucho gusto. Arcioni les mintió a sus conciudadanos y la mentira resultó efectiva en términos electorales. Pero esto pasa cuando uno promete lo que no puede cumplir o toma medidas, como le da un aumento general de esas características, si se gana la elección. Pero hoy quien está pagando eso no es Arcioni, no es su gobierno, sino es la gente que con frío hoy está acampando, no Nicolás, claro, para tener un aumento, para que le paguen el sueldo que le adeudan. Claro. Entonces, de esos valores, cuando hablamos, ese es un valor. Sí, y además ayer esta medida de enviar a la legislatura un aumento propio de 100%, ¿no? Se lo voy a preguntar brutalmente, porque usted dijo que estuvo hablando con Arcioni. ¿Qué le pasa a Arcioni? No lo sé. Porque yo con respeto de su investidura y todo, lo que hoy habló como separado de la realidad, ¿no? Digo, usted estuvo hablando estos días, le prometió que iba a pagar los sueldos que finalmente no pagó, ¿dónde está esa plata? Bueno, ¿dónde está? No lo sabemos, porque una vez que ingresa a las cuentas de la provincia, digamos, lo dispone el gobernador. Pero, para que ustedes se den una idea, el mismo día que firmamos con Arcioni, he tenido una pequeña discusión con su ministro de Economía, porque yo dije que Arcioni era un irresponsable por haber otorgado lo que no podía pagar. Me dijo, ¿vos dijiste esto? Sí. Bueno, pero nosotros, me dice, estamos arreglando... Sí, estamos arreglando las cosas porque ustedes fueron irresponsables. Ahora, cuando a mí me pregunta un periodista, yo tengo que decir la verdad, yo creo que ustedes fueron irresponsables. Ahora, para mí no Arcioni, a mí no me dijo nada. Vino como si no pasara nada, nos agradeció la gestión y firmó y se fue. Ahora, una de las excusas que circulaban tenía que ver con el congelamiento del precio de los combustibles y que esto de alguna manera impactaba, siendo una provincia petrolera, en las cuentas públicas. Ahora, el descalabro financiero parece venir de muy larga data. Y cuando uno escucha estas cosas, cuando uno escucha a Sima de Vila hablando de las concesiones petroleras, parece ser que amerita un análisis muy exhaustivo de lo que se ha hecho en esa provincia, ya no solamente en estos, creo, 22 meses de la gestión de Mariano Arcioni, sino quizás también previamente. Bueno, digamos, por eso digo que la gente tiene que mirar cómo gobiernan los que gobiernan. Una provincia que es potencialmente rica pasa esto. Y con respecto a lo que vos decís, es clarísimo. No es algo de ahora. Y no es un problema financiero esto. Porque un problema financiero se hubiese resuelto ya. Y con respecto al congelamiento del precio, cuando nosotros nos sentamos con ellos, hicimos las cuentas para ver cuánto necesitaban. Y entonces, nosotros adelantamos el FONIT, el ministro Figerio adelantó fondo de coparticipación, que si bien es verdad, le pertenecen a la provincia, también es verdad que en nuestro caso, en el Ministerio de Educación, para poder adelantarle eso a Arcioni, tuvimos que reprogramar otros pagos con otros actores. Y lo mismo tiene que haber hecho Hacienda y lo mismo hizo el ministro Figerio.